Gracias, señora jueza. Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza.